Finalizada la Asamblea de Clubes de la División del Fútbol Colombiano, ese fue el balance que se presentó. La Asamblea anunció que a partir del año 2020, el patrocinador de la Liga y Torneo será la casa de apuestas Betplay. Betplay pagará 8 millones de dólares por año a la Di Mayor y reemplaza a la firma cervecera, que estuvo con Di Mayor desde el año 2015 como patrocinador. La Asamblea también anunció cambios en el sistema de juego tanto de Liga como de Copa. En la Liga, en el primer semestre, habrá un torneo de todos contra todos, clasificando los ocho mejores con partidos de ida y vuelta, clasificándose cuatro a la semifinal y luego los dos finalistas que buscarán un paso a la Copa Libertadores del año 2021. Para el segundo semestre del año 2020, regresarán los cuadrangulares. Por los lados de la Copa, será de tres fases, participando en la primera, solo equipos de la B, en la segunda, equipos de la A y en la tercera, equipos que estén clasificados a torneos internacionales. De igual manera, los clubes no autorizaron al presidente de la Di Mayor para que adelante algún diálogo con los jugadores agremiados en ACOFULPRO.